Robert, ¿cuáles son los suplementos que más recomiendas a los pacientes y por qué? El tema de los suplementos es un poquito complejo. Nosotros aquí tenemos diferentes tipos de suplementos. Las recomendaciones vienen en función de las necesidades de la persona. Lo primero que nosotros miramos es la pureza que tiene el producto y si ha sido revisado en otros laboratorios. Desgraciadamente la industria de los suplementos hoy no está regulada. Es muy difícil detectar o saber cuál es un producto que tiene alta calidad, pureza sobre todo. Una de las cosas que sí tenemos en cuenta en los productos que nosotros ofertamos acá como solución de un problema para el paciente es precisamente su calidad y pureza. Nuestro trabajo es más educar al paciente. ¿Cuáles son los diferentes tipos de magnesio, por ejemplo, que existen? ¿Y cuál es la mejor forma de tomarlos en cada caso? Digamos, hablamos magnesio malate. O sea, yo tomo dos gramos de magnesio malate en la mañana. Magnesio glicenate. Yo tomo magnesio glicenate en la noche. Y la ventaja es que aparte que tenemos productos de muy alta calidad, ahora estamos trabajando en nuevas combinaciones de IV. Estamos desarrollando nuevas fórmulas a partir de nueva data científica, en el cual estamos trabajando en un nuevo suplemento de inmunodeficiencia, más un poco apoyados en vitaminas A, C, E y minerales como el zinc y el magnesio.